Después de Irán tenemos a Salvador y luego a Miguel. Irán, Irán, a la una, Irán a las dos. Irán, ¿dónde está Irán? Me estoy acostumbrando a ti de tal manera que cada instante pienso en ti, aunque no quiera. Me estoy acostumbrando a ti día tras día. Yo que tan distinto fui, ¿quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser como tú eres. Yo que a nadie me acostumbré, caí en tus redes. Me estoy acostumbrando a ir con tus oídos, a ver con tu mirada y amar con tus sentidos. Por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy. Tu amor, por tu amor, podría enloquecer si me dejara sol. Me estoy acostumbrando a ti de tal manera que todo el año para mí es primavera. Me estoy acostumbrando a ti, me estoy acostumbrando a ti, no me arrepiento. Los dos logramos entre sí, me estoy acostumbrando a ti, me estoy acostumbrando a estar siempre contigo. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor, ya no sé ni quién soy. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor, podría enloquecer si me dejara sol. Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor, podría enloquecer si me dejara sol. Por tu amor, 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 por tu amor.